Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. Dichoso aquel a quien Dios llama para llevar su cruz. Caminará por el camino de la luz, caminará por el sendero de verdad. No temerá, siempre confiado porque él irá a su lado. Y en noches oscuras por caminos desolados. A Dios verá en Jesús, su hermano amado. Y cuando llegue a la final, por nada podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando llegue a la final, por nada podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Dichoso aquel a quien Dios. Dichoso aquel a quien Dios llama para llevar su cruz. Caminará por el camino de la luz, caminará por el sendero de verdad. No temerá, siempre confiado porque él irá a su lado. En noches oscuras por caminos desolados. Y cuando llegue a la final, por nada podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando llegue a la final, por nada podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. La Biblia dice, confesad a Jehová. Invocad su nombre, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Mi nombre es Paula Rodríguez. Me congregó aquí en este vernáculo de Venecer. Y vengo a dar mi testimonio. He vividado hace tiempo, pero no lo hice. Y bueno, mi testimonio es que yo llegué aquí a la iglesia a través del mensaje. Yo no lo conocía. Hace tiempo que yo cuando empecé a congregarme, yo no conocía la escritura. Nunca la leía, pues. Y empecé a congregarme en otra iglesia que no era esta. No la conocía tampoco. Y bueno, el mensaje lo empecé a conocer por un vecino. Él era, es una persona con una discapacidad visual. Y él, yo le empecé a leerle los folletos del mensaje. Y bueno, a través de ese mensaje, bueno, fue que yo empecé a conocer. Pero yo me congregaba en otra iglesia. Y en esa iglesia, este, rechazaban este mensaje, pues yo no sabía. Y un día, yo llegué ahí, estaba congregándome. Empezaron a hablar de la persona que predicaba el mensaje de la hora, la palabra hablada. Y bueno, eso me cayó. O sea, yo me cayó pesado que empezaran a hablar cosas del hermano Obran en aquel momento en la congregación en donde yo me congregaba. Y eso me, o sea, yo sentí algo en mi corazón que, que en verdad yo no me explicaba por qué. Bueno, me lo pasé así y llegué a mi casa y, y entonces no, no volví a congregarme ahí. Y no me, no sé por qué. Entonces, pero yo al, yo al Señor, a mi vecino, yo le leía el mensaje, el folleto, y yo se lo leía para él, pues yo nunca le presté atención. Pero cuando le empecé a prestar atención fue cuando hablaron más del, del, del mensaje del hermano Obran diciendo que lo que predicaba no era, no era de Dios. Y eso me, me, me llamó mucho, o sea, me, me marcó. Y, y empecé a leer mejor el mensaje y a poner, a prestarle atención. Y yo con, empecé a leer más la Biblia, pues le pedí a Dios que me ayudara. Y entonces yo no conseguí nada, nada extraño en las predicaciones de los folletos. Incluso me ayudaron bastante. Y ahí donde yo empecé a leer y a leer y a leer, y bueno, un día leyendo la escritura, yo me conseguí ahí. Cada vez que había, decía que en, en ahí en la, en una de las, en uno de los versículos que decía pídale a Dios entendimiento, Él se la dará. Y yo me, o sea, cada vez que yo le abría, abría la Biblia, me, me parecía eso. Entonces, bueno, un día yo le dije, Señor, dame entendimiento para yo entender lo que Tú me quiere decir. Porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, empecé a leer y yo muchas veces, yo leía y leía, ya que yo sentía que una voz dentro de mí me leía. La escritura. Entonces, así pasé días, y yo le cuento a mi vecina, a quien yo le leía, y él me dice, ese es la voz del Espíritu que te estaba leyendo. Entonces, un día, pasaron los días, yo no, yo sentí, no sentí, no sé si era miedo o temor. Pero aquello me puso a reflexionar y yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame a encontrarte. Porque yo te buscaba y no estaba donde yo te buscaba. Entonces, un día, yo no sé si era dormida o despierta, lo cierto es que yo veía, no sé si era un sueño o una visión, pero yo veía un lugar, un lugar grande así, un salón, con un cúlpito frente. Todo, todo común. Había una parte de color cauba y muchas sillas. Y un pastor enfrente con lejos. Y yo decía, yo le dije a mi vecino que ellos, me pasó esto. Y él me dijo, yo te voy a llevar. Entonces, yo me congregaba. Porque él leía los mensajes, más no se congregaba. Pero él conocía este sitio. Y un día, domingo, él me trajo aquí. Cuando yo entré, eso me causó así una cosa tan grande que cuando, cuando yo vi al pastor, en aquel entonces era el hermano Gardón. Yo me impresioné porque era la misma misión que yo vi en aquel entonces. Y entendí que era aquí en donde yo me tengo que congregar. Y bueno, vine y seguía viniendo para acá y, pero yo nunca dije este testimonio. Yo entiendo que ahora sí que Dios habla. Dios me habló a través de esa misión que es aquí donde yo me tengo que congregar. Porque es donde yo iba. Ahí no estaba Dios. Ahí me sentía como cuando, hasta ese poco, yo estuve, cuando empezó la pandemia. Para no dejar de congregarme, yo asistí a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Y yo, para oír la palabra. Y bueno, pero ahí yo me sentía que no, yo no era desde ahí pues. Me sentía como, como si, como si estuviera en un sitio extraño y no era mi casa. Pero ahora estoy aquí y yo lo único que le pido a Dios es que, que ayude a aquellas personas que, que lo necesitan y que, bueno. Este es mi testimonio y lo que vean, y lo que yo pasé en aquel entonces. Que hace bastante tiempo y yo le doy la honra y la gloria a mi Dios por ti. Él cambió mi vida. Porque yo en aquel entonces estaba atravesando por un mal momento. Y a través de eso, ve Dios, de alguna forma le habla a uno. Le habla a uno para que uno despierte, para que uno despierte y lo busque a donde él está. Porque nosotros no buscamos a Dios. Él es el que nos escoge y nos busca. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Donde hallar a Dios parte 2. Tenga muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí. Atento a la voz de nuestro Creador, nuestro Salvador Jesucristo. Por dice usted, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, que no es el hombre hablando, sino Dios hablando. Porque Dios ha tomado los instrumentos que él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque esa fue la elección divina de Dios, tomar al hombre y usarlo como instrumento de sus manos. Porque Dios como Espíritu no puede obrar, pero con un cuerpo, con un hombre que se rinde en las manos de Dios. Y cada instrumento que él tenga preparado para allí, para él poder hablar, expresarse, él lo está haciendo hasta el día de hoy. Esa fue su escogencia porque el socio de Dios es Dios, lo que vemos claramente en la Escritura. Porque Dios siendo Espíritu tuvo que hacerse carne y habitar aquí en medio nuestro, Jesucristo. Allí Dios hecho carne. Por eso la palabra clave dice que grande es el misterio, o sea, sin contradicción. Dios se ha manifestado en carne, porque es el gran misterio de Dios. Dios se ha manifestado en carne. ¿En quién? En Jesús. Allí él mismo se hizo un cuerpo y allí todavía se pudo manifestar al hombre que hizo la tierra para que lo pudiera tocar, lo pudiera palpar, lo pudiera hablar con él, verlo y ver sus manifestaciones en medio del pueblo. Por eso, amados hermanos que me escuchan, gente y aún personas que dicen ser cristianos, que conocer a Dios, no cuando usted le dice Dios ha mandado sus ángeles, Dios ha aparecido, Dios me ha hablado. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te ha hablado? Entonces, se ve que, entonces, no conocen las Escrituras. Se ve que no han escudriñado y no han indagado y no se le ha sido revelado la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos que me escuchan en esta hora, Dios en su tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, Él quiere restaurar a su pueblo, Él quiere llevarlo a la perfección, Él quiere ponerlo en un lugar privilegiado y le ha entregado entonces toda su dotación, todas las herramientas pertinentes para que ese hombre sea enteramente perfecto para la obra que Dios quiere que lleve a cabo. Así como Pablo, en su día, Él dijo, yo no he venido con palabras de humana sabiduría para traer el Evangelio, no, he venido con el poder y manifestación del Espíritu Santo. Entonces, era un Evangelio que tenía que llevar señales, maravillas, prodigios, para que la gente vea nuevamente que Jesucristo está aquí sobre la tierra, ¿ves? Entonces, ese es el Evangelio que ha de predicarse, no un Evangelio online, no un Evangelio conforme a lo que los hombres quieren, porque a eso hay mucho en el día de hoy. Vemos Evangelios por todos los lugares, cómo han pervertido la palabra, cómo han pervertido el Evangelio, que lo han vuelto pedazos porque han buscado cada uno como darle esa interpretación a su manera. Pero Dios tiene una palabra que es única, es su Evangelio, su palabra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, nada y nada ni nadie puede hablar una palabra o darle interpretación a la palabra de Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios es su mismo intérprete. Dios es el que la dice y ya lo dice y la deja escrita para nuestra enseñanza y admonición. Por eso Pablo claramente se paró allí cuando predicando el Evangelio que tiene que ser predicado en el día de hoy con señales, maravillas y prodigios, con el poder de la resurrección, allí entonces Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica otro Evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, que significa sea maldito. Ahora imagínense la veracidad de Pablo que tenía en decir esas palabras. Ahora, o sea, ahora vemos cómo alguien puede predicar otro Evangelio cuando es pervertido. Entonces, se está metiendo entonces que en gran problema, no con el hombre, sino con Dios. Por eso es lo delicado, amado hermano, de tocar el fuego de Dios y no saber o dar la interpretación que no son correctas. Por eso es la importancia de escudriñar, de buscar, indagar y ver si Dios en realidad lo dijo. No que el pastor me lo dijo, no que el teólogo tal me lo dijo, no. Tiene usted que indagar. El Señor dijo, escudriñar esa escritura que a ellos parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, allí estaba entonces el mismo Dios dándole entonces, epa, escudriñen, epa, busquen, vean si es la verdad o es mentira. Por eso es el discernimiento que se necesita en este tiempo, amado hermano, para saber y identificar los espíritus si son de Dios. Por eso es el Dios todopoderoso que nos inda, entonces para que busquemos e indaguemos en su palabra. Nos sumerjamos en esas profundidades de Dios y allí entonces Dios en su amor, en su bondad, allí entonces no los revelará. Porque la palabra se conoce por revelación, que hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que busca a Dios tiene que creer que Él existe y Él es el galardonador de lo que le busca. Entonces, allí tiene entonces usted que buscar, indagar y que usted halle a ese Dios amoroso, el cual Dios se le revelará a través de su Espíritu Santo. Y es el deseo de cada uno de nosotros que nos paramos aquí por gracia y misericordia de Dios, que le damos esa honra a nuestro Dios, dándonos ese permiso nuevamente, dándonos esa bondad para estar aquí llevando su palabra a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que están en diferentes lugares allí escuchando esta transmisión. No importa el lugar que esté en su trabajo, en su casa, por su celular, usted está allí edificándose claramente a través del Espíritu Santo porque es el que va a enviar la palabra. Y le damos gloria y honra, alabanza por permitir estar parado aquí de pie nuevamente detrás de estas cámaras para que usted en su receptor sea edificado. Así que nos complacemos esto que esté usted entonces de tarde a tarde allí oyendo la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, amigos, en esta hora queremos entonces seguir y continuar con el tema que hemos trazado desde la semana pasada, que lo titulamos ¿Dónde hallar a Dios? Y entonces leímos entonces el capítulo 23 del libro de Hock y quiero que me acompañes nuevamente para leer algunos versículos que están allí. Y así entonces darle continuidad a este tema. ¿Dónde hallar a Dios? Es el tema. Así que le invito, hablan conmigo Hock 23 y leemos unos versículos allí. En el nombre del Señor Jesucristo lo leemos y dice así. Y respondió Hock y dijo, hoy también hablaré con amargura, que es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él, Enchiría mi boca de argumento, yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que él me dijese. ¿Pleitearía conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él la pondría en mí, allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte él obrará y yo no lo veré, al mediodía se esconderá y no lo veré. Mas él conoció mi camino, probárame y saldré como oro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, leemos hasta ahí, versículo 10, y les invito entonces a inclinar su rostro y a orarle a la faz del Señor. Oh, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, venimos aquí, Señor, mirado ante tu presencia, Señor Jesús, reconociendo, conociendo, Señor, tu grandeza, Señor, tu potestad, Señor, oh, tu gloria para eterno, oh, los cielos cuentan de la gloria suya para eterno, oh, la expansión, denuncian la obra de sus manos para eterno. Vemos que todo usted que hizo, eso perfecto para el santo, lo hizo bueno para el mío, pero vemos, Señor, la deformación, Señor, a causa del pecado. Oh, Dios de la gloria, pero usted prometió para eterno que en estos tiempos usted restauraría, usted prometió que llevaría a un pueblo, Señor, a la perfección. Oh, Dios de la gloria, en eso estamos creyendo, mi Señor Jesús, que eso está aconteciendo en el día que estamos viviendo, para el mío. Sabemos, Señor, que los días son malos para eterno. Sabemos que cómo está, Señor, el enemigo obrando para eterno, tratando de sacar a la gente, Señor, sacando, quitarle la mirada de lo principal. Pero te rogamos, Señor, en esta hora para eterno, que sea usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, Señor Jesús, dándole, Señor, la vindicación de su palabra, dándole, Señor, allí el consejo a cada uno, Señor, que necesiten, Señor. Quizás están clamando, Señor Jesús, por una palabra. Quizás están clamando, Señor, las vidas allá afuera, para eterno, por un bálsamo suyo, para el mío. Se le ruego, Señor, que en esta hora, Señor Jesús, déle, Señor, las peticiones de su corazón. Allí, Señor, cada uno en su clamor, para eterno, reconociendo, Señor Jesús, sus corazones, Señor Jesús. Oh, Señor, su palabra, dice, Señor, que el deseo a su corazón le diste y no le negaste lo que sus labios pronunciaran. Oh, Padre eterno, que sea usted, Señor, con ellos en esta hora, Señor, cualquier que tenga, Señor, allí esa petición en sus corazones, Padre eterno. Oh, tú, usted dice, palabra, dice, Señor, que usted, Señor Jesús, que usted no oye al pecador, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad a este oye, oh, Padre eterno, allégate a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel joven, a aquel niño, Señor Jesús, que está clamando en el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús, y dale, Señor, conforme a su voluntad agradable y perfecta, porque se lo pido así en el nombre del Señor Jesucristo. Y deme palabra, Señor Jesús, en el abrir de mis labios para hablar con confianza, porque así se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, amados hermanos, lo que hemos venido hablando entonces acerca de este tema, ¿dónde hallar a Dios? Y vamos a dar entonces un pequeño repaso a lo que hablamos la semana pasada sobre Hawk, el deseo que tenía Hawk de hallar a Dios. y dijimos que no era para adorarle, no era para darle una ofrenda, sino para contender, para pelear con Dios. ¿Por qué causa? Vemos las aflicciones que estuvo Hawk, que Dios lo permitió, no fue Dios que lo puso, sino que Dios lo permitió de esa manera para probarle al mismo diablo que sí tenía un hijo aquí sobre la tierra, que era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, como él mismo lo pronunció al diablo en su cara. Y eso no le gustó al diablo, porque el diablo anda buscando, entonces él dice que la Biblia que vino como para matar, hurtar y destruir. Él vino para deshacer, o sea, vino para hacer desastre aquí en la tierra. Pero el Señor dijo, no se preocupe que yo vine para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, pero Dios permite a veces cositas que vengan a la vida nuestra para probar muchas veces al mismo diablo ese te va a soportar, ese va a soportar la prueba. Ese es mi hijo y ese no va a caer, no va a sucumbir ante tus peticiones, ante tus cosas que tú le presentes para hacerlo caer o tentarlo. No, pruébalo para que tú veas. Eso es lo que le dijo el diablo a Hawk y pasó una prueba durísima, terrible, que es duro para un ser humano, pero Hawk allí en su ser, él sabía que él no había hecho nada, que había seguido los caminos del Señor, que él tenía la ley de Dios y le había obedecido correctamente. Aún hacía las ofrendas por sus hijos por si habían pecado, no solamente él, sino por los hijos también que si habían pecado, Señor, para que los perdonen. Esa era la oración que Hawk hacía y ofrendaba al Señor. Pero vemos que el diablo es malo, él quiere, es la perversión, él quiere dañar la obra de Dios, pero allí estaba Hawk parado, que él hacía lo correcto. Pero vimos que cuando vino el mismo, el malca que vino a Hawk y le destruyó todo lo que tenía, su hacienda, y sus hijos los mató. Y allí entonces perdió todo, pero vemos allí que él dijo, desnudo ser el vientre de mi madre y desnudo me voy. Entonces, sea el nombre de Jehová bendito, y es lo que dijo él. Y allí dice que no pecó contra Dios, no vociferó palabras malas algunas. Pero viniendo los amigos, uno, el que llamado Elifá, allí entonces vino solamente que no voy a consolar, lo voy a ayudar a mi amigo, porque está entristecido por lo que le ha acontecido. Pero vino fue con una acusación que tomado por los, el enemigo tomó sus labios y habló a través de él. Y pensó que vino fue entonces a señalar, a acusar, a juzgar al pobre Hawk sin haber hecho, sin haber cometido pecado. Pero Hawk sabía que no lo había cometido. Por eso, a través de esa acusación, fue que le turbó la mente al pobre Hawk y allí entonces optó por decir entonces dónde hallara Dios. ¿Quién me dijese dónde hallara Dios? Yo iría hasta su silla y allí levantaría juicio y saldría justo. O sea, que no pecaría, pero él tiene que darme cuenta, tiene que rendirme cuenta por qué ha hecho conmigo esto. ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Esos eran los pensamientos que le llegaban a Hawk y lo expresó. Y Dios allí haciendo silencio. Dios callado. Dios quietecito allí, solamente oyendo lo que vociferaba Hawk a través de, por las palabras que había dicho aquel amigo, Elifax. Elifax. Entonces, vemos que Dios permite tantas cosas que vengan, que sucedan en nuestras vidas que si nosotros como hijos e hijas de Dios no vigilamos, no estamos atentos al movimiento que Dios puede hacer, sea para probar, aunque Dios, la Biblia es que Dios no prueba, no atienta a nadie porque junto con la tentación dice que le dará la salida. O sea, Él no va a probar, ponerle una prueba más dura que la que podamos llevar. Así que Dios dice que no tienta a nadie pero permite que el diablo entonces venga con sus actitudes, con sus proposiciones y allí entonces entra la tentación, pero no por Dios sino que se lo permite al Satanás. Allí entonces viene algo así en nuestra vida y si nosotros no estamos bien parados, bien fundamentados sobre la roca que es la palabra y si no escudriñamos y no conocemos la Biblia entonces allí podemos caer en cualquier parte que o sea cualquier obstáculo que nos ponga el enemigo y podemos entonces vociferar cosas que no debemos hablar y después entonces cuando hablamos las soltamos al aire y es como a recogerla como para entonces empezar a pedir perdón por aquí perdón por allá y Señor perdóname entonces mejor entonces cuando pase algo que usted no entienda amado hermano que me escucha mejor haga silencio la Biblia dice que si mal pensaste pon el dedo en tu boca ¿para qué? para que no salga palabra obscena o palabra que no deba decir por eso es tan glorioso la palabra de nuestro eterno y salvador Jesucristo para enseñarnos y darnos a conocer tantos misterios que hay allí ocultos que no los entendemos pero Señor tú lo dijiste porque allí está escrito si no estuviera escrito no fuera así pero está escrito entonces vamos entonces a decir Señor revelame Señor enséñame ahora Hawk fue por su turbación que lo llevó a ese punto a decir entonces no Señor tienes que darme a conocer tú tienes que explicarme porque yo no hice nada y ahora la acusación está sobre mí que soy un pecador tienes que mostrarme porque entonces me está aconteciendo esto y el Señor haciendo silencio solamente pero allí trabajó diciendo cosas que él era necesario que el Señor le mostrara y que iba a pleitear iba a pelear con él allá llegando a su silla para así entonces el Dios de la gloria que no da cuenta de sus razones él es soberano y él hace como él quiere pero Job queda un poco de barro porque somos barro en sus manos el alfalero la Biblia dice que dirá el vaso de barro ¿por qué haces esto? ¿por qué me hiciste así? no es un vaso que el alfalero agarra barro y allí lo moldea y hace lo que él quiere hace un vaso un vaso una tinaja hace cualquier cosa que él quiera que le provoque allí así fue Dios con nosotros nos agarró el pueblo de la tierra y nos hizo como él quiere o sea que usted no vino aquí porque me hicieron feo me hicieron olejón me hicieron alizón me hicieron esto me hicieron el otro no Dios lo quiso que usted fuese así ahora vemos la inconformidad del hombre en el día de hoy el hombre quiere ser mujer no yo quiero yo soy yo no sé si fue mujer yo era mi natural esa mujer pero Dios te hizo un hombre ¿cómo quiere ser mujer ahora? no es la inconformidad del hombre y la mujer de la misma manera o sea la mujer quiere ser hombre Dios la hizo mujer y ella quiere ser hombre vemos entonces la naturaleza que está allí en el hombre pecador sin la sin la el espíritu de Dios porque es el que lo va a llevar a toda verdad y le va a enseñar cuál es su naturaleza pero mostrándola de esa manera que el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre entonces allí está un mal espíritu que lo está pervirtiendo por eso vemos que lo que deformó la creación fue el pecado Dios todo lo hizo bueno pero el maligno deformó la creación de Dios Dios todo lo que hizo fue perfecto pero vemos entonces que la deformidad a través del pecado que está en el hombre hoy ahora quiere entonces cambiar las cosas y la mujer entonces quiere ser más bella quiere hacer el trasplante quiere hacer esto y quiere hacer lo otro para cambiarse no Dios te hizo así de esa manera y así te quiso Dios no pero quiero ser más bella ah bueno entonces ahí ojate entonces el problema porque estás inconforme con lo que Dios quiso hacer en ti o te hizo de esa manera vemos entonces amado hermano que allí Joca entonces quería contender con Dios y y así mucha gente hallamos este mundo amado hermano que busca a Dios para pelear para contender con Dios por las cosas que no conocen y empiezan a hablar como bestias brutas pero acontece algo en su vida y yo no entiendo esto porque si y si por ejemplo que haya malogrado un hijo o un familiar que ha sido muy querido que haya sido muy bueno para ellos no pero si hay tantas gentes malas que por qué se va a morir este o lo mataron así de esa manera y tantas gentes malas que hay porque Dios no los mata allí y fuera dejado vivir a este que era bueno o era buena entonces vemos que la gente no entiende los propósitos y lo que por qué Dios permite las cosas entonces hablan entonces como bestias brutas pero vemos que otros entonces buscan a Dios erradamente mientras el Señor podemos decirlo así que el Señor le suple sus necesidades el Señor está allí atento con ellos le da todo por aquí los tiene toñecos vamos a decirlo así de esta manera que Dios no tiene nietos ni hijos toñecos así sino que Dios tiene hijos y a cada uno le da conforme a su voluntad agradable y perfecta y allí entonces dice la escritura que hablando del pan que descendió del cielo Dios cuando tenía aquel multitud que le seguía allí ellos iban detrás de Jesús porque Dios le daba esos beneficios le daba el pan le multiplicaba los peces y allí los tenía entonces allí bajo su como decirlo así bajo las predicaciones que les les podía dar todas esas cosas buenas para ellos y los sostenía ellos y sano completamente pan y comían y los alimentaban pero entonces llegó Jesús se le escondió por un breve momento pues se fue a orar allá a un monte y se les escondió y no lo veían lo buscaban y no lo conseguían entonces allí entonces cuando al siguiente día cuando le encontraron Señor ¿dónde estaba? que te buscábamos con 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 afán te estaban buscando y ¿dónde estaba? estaban el Señor allí les repicó y les dijo usted no me busca sino por el pan que se hartaron ¿ve? entonces allí estaba Dios entonces dándoles el por qué lo buscaban y no por la realidad no porque porque era el hijo de Dios no porque era el creador de todas las cosas sino porque era porque lo alimentaba con el pan y tenían el vientre entonces bien estaban comiditos y viendo las sanidades su cuerpo bien perfecto porque tenían al gran sanador allí delante de ellos y no les acontecía nada pues estaban perfectos pero no era por la palabra no era porque era el hijo de Dios porque no creían porque vemos claramente cuando él les habló la palabra allí y conforme los alimentaba después le vino con la palabra fuerte le dijo el que no coma mi pan mi carne y vea mi sangre no tienen vida eterna entonces allí esa palabra para ellos fue durísima porque pensaban o dijimos que el Señor Jesús no se lo explicó aquella parábola y ellos no entendieron y pensaron no este es un caníbal será que vamos a comer la carne lo vamos a matar y vamos a pedazarlo y vamos a comer la carne y beber su sangre entonces él no les explicó esa parte y allí entonces dice la Biblia que muchos volvieron atrás se fueron lo dejaron lo desampararon al Señor quedaron los doce discípulos y aún los discípulos Pedro le dice Señor se están yendo y el Señor le dijo bueno ustedes también entonces allí estaba entonces la gran incógnita la gran verdad de Dios para cada uno de ellos e incógnita para los discípulos entonces Pedro con la revelación que Dios le había dado por el Espíritu le dice Señor a quien iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús entonces allí entonces vemos que la gente muchos lo buscaban entonces por sus beneficios dado de Dios para ellos pero cuando viene entonces la adversidad cuando vienen los problemas viene la lucha entonces yo mejor me voy aquí no hay nada dice mucha gente no es lo mismo que está pasando a veces en las iglesias que llegan los creyentes cuando ven a una manifestación tranquila allí y les gusta la cosa pero cuando vienen una luchita que lo miran feo que lo miran mal que no lo exhortan por ahí que es causa entonces no, no yo mejor me voy unos regañones que tuve un problema y fui a hablar con el pastor y el pastor me dice que estaba ocupado y que no me podía atender no, ese pastor no tiene amor yo mejor me voy entonces allí está entonces probando su naturaleza probando que no hay nada de Dios en usted ¿por qué causa? porque se ven los frutos el Señor dijo por sus frutos los conoceréis y allí entonces es cuando el hombre es probado cuando vienen entonces las pruebas allí Hock fue probado en esta parte y allí entonces expulsó lo que tenía entonces que decir buscar entonces contienda buscando problemas al Señor decirle Señor explícame y otra cosa él decía yo iré en el versículo 8 dice aquí yo iré al oriente y no lo hallaré al occidente y no lo percibiré si al norte obrará y no lo veré al mediodía se esconderá y no lo veré entonces Dios haciendo silencio Dios callando Dios un poco de un breve tiempo dejándolo allí para que saliera todo lo que había para luego Dios entonces hablar y exponérsele allí delante de él para decirle bueno está bien pues habla pues di pues lo que tú quieres expresa más lo que tú quieras ahora cuando Dios le dijo yo hablaré y tú me responderás ahora vamos a hacerle un examen cuando salió y le hizo ese gran examen y Dios entonces allí él o Joc se pudo ver que realmente estaba equivocado de miles y miles y miles y miles de millas por no entender a o entender el propósito de Dios bendito sea el nombre del Señor Jesucristo así que vemos entonces allí que muchos los buscan entonces por diferentes maneras otros buscan al a Dios en ídolos de plata ídolos de oro ídolos de madera ídolos de yeso se hacen imágenes y lo adoran creyendo que allí encontrarán a Dios creyendo que a Dios está allí cuando Dios dice que ellos serán avergonzados los que hacen imágenes que hacen cosas de talla así serán avergonzados juntamente con esos muñecos porque son muñecos ídolos que no tienen vida no tienen respiración no tienen espíritu porque Salmos 115 lo claramente lo dice tienen boca no habla tienen ojo no ven tienen nariz no huelen tienen oído no oyen tienen manos no tocan tienen pies y no caminan bendito sea el nombre del Señor Jesucristo son que obras de manos de hombres hechos por ellos pero ellos serán avergonzados es lo que dice la palabra para que usted vea que la gente erradamente buscan a Dios pero no saben cómo encontrarlo no saben la posición no saben la forma de encontrar a Dios allí mismo vemos a Isaías Isaías expresa esa eso eso lo que de que esos ídolos son muñecos no no hay no hay espíritu de vida en él en ellos y por lo tanto son Dios Dios es muerto que no salva no hace nada pero ahí no hay el deformador que es el diablo y les engaña a las personas los hacen creer que haciéndose un muñequito haciéndose un ídolo una imagen allí entonces pueden ver a Dios y ese es el que me va a ayudar ese es el que me va a sanar no la gran mentira de Satanás déjenme decirle dice Isaías 44 vamos a leerlo del versículo 6 para que usted vean lo que habla de esos de esos ídolos el profeta Isaías aquí dice el versículo 6 dice Isaías 44 así dice Jehová rey de Israel su redentor Jehová de los ejércitos yo el primero y yo el postrero o sea el primero y el último y fuera de mí no hay Dios bendito sea el nombre del Señor Jesús fuera de mí no hay Dios o sea que es el único no hay más Dios que él y por qué allá en la iglesia hay tantos dioses pues ahí la virgen tal el santo tal la virgen tal lleno de vírgenes y santos allí en la iglesia pero pero bien y porque dice que no hay más Dios sino él pues porque es el único es el creador de todas las cosas no fuera de mí no hay Dios versículo 7 quien llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí desde el que hice el pueblo antiguo anunciarle no le no lo no lo que viene anunciarle desde el que viene y lo que está por venir o sea desde el principio hasta el fin Dios ha anunciado todo lo que hizo y todo lo que está haciendo y todo lo que hará todas las profecías que están aquí escritas están llevándose a cabo están cumpliéndose una tras otra como Dios lo dejó escrito porque él la desconocía y como él hizo fue todas las cosas el que era de todo entonces él lo ha anunciado y lo ha entonces verificado allí ha dicho sí esto lo hice yo o sea él desde el principio lo anunció y lo que venía y lo que lo que va por venir versículo 8 no temáis no temáis ni o amedrentéis no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo alabado sea el nombre del Señor no hay fuerte no conozco ninguno alabado sea el nombre del Señor Jesucristo no hay Dios fuera de mí no hay quien salve los formadores de imágenes mira aquí viene la obra de los que forman imágenes los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad y los más preciosos de ellos para nada es útil por muy bonito que usted haga un muñeco por muy bonito que haga una imagen y allí si este es el santo tal si este es la virgen tal para nada sirve porque no hay espíritu viviente en ese muñeco porque es una imagen un ídolo y ellos mismos para su confusión son testigos que en ellos ni ven ni ni entienden bendito sea su nombre quien formó un Dios o quien fundó una estatua que para nada es de provecho es aquí que todos sus compañeros serán avergonzados porque los mismos artífices o los hacedores son de los hombres todos ellos se juntarán estarán se asombran estarán se asombrarán y serán avergonzados aún todos los hombres todos los artífices todos los formadores de imágenes todos los hombres que hagan muñecos imágenes por muy bonito que lo hagan ellos serán también avergonzados porque no tienen nada de Dios en eso lo hacen como un Dios quieren buscar a Dios creen que están allí para hallar a Dios hallar sus favores hallar su misericordia pero allí no hay espíritu de vida en esos muñecos dice aquí la forma como lo funda lo hace un herrero un herrero trabaja con hierro y allí tiene que fundir el hierro y hacer lo que él sabe ser si va a hacer silla hace silla si hace mueble o hace un mueble de hierro y una pieza lo va a fundir y hace una pieza lo que él quiere hacer pero aquí entonces está hablando de los herreros que funden para ser un Dios hacer un ídolo hacer una estatua dice allí el versículo 12 el herrero tomará las tenazas obrará en las ascos o sea en el fuego dándole forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo tiene luego hambre y le falta la fuerza no beberá agua y se desmayará o sea cansado allí agotado hambriento sediento trabajando haciendo un Dios un muñeco un ídolo que para nada sirve que va a ser de avergonzamiento más adelante bendito sea el nombre del Señor habla aquí del carpintero dice el carpintero tiene las reglas señala aquella con alma al malagre al magre labrada con los cepillos dale figura con el compás hace la forma de varón y semejanza de hombre hermoso para estar en casa entonces allí hace un Dios de madera un muñeco y allí entonces lo ponen hermoso bien adornadito y allí entonces lo ponen en casa para prenderle velita y adorarlo y creer que allí van a hallar el favor de Dios porque allí tienen su Dios en ese muñeco pero déjenme decirle que será avergonzado porque no hay espíritu de vida en ello por eso Dios lo habla claro y nos lo aconseja que no hay Dios fuera de él no hay quien salve yo soy el fuerte no hay otro dijo el Señor por eso es el consejo para a ustedes amados hermanos amigos que me escuchas en esta hora que creen que hallar a Dios en ídolos en imágenes no ahí están fallando Hawk sabía lo que estaba hablando Hawk conocía a Dios más no lo había visto la oída lo había oído pero más no lo conocían pero allí entonces cuando tuvo ese encuentro esa relación íntima en lo profundo allí en lo secreto con Dios se pudo entonces dar cuenta que verdaderamente no era como él pensaba sino que era más grande todavía bendito sea el nombre del Señor así como le pasó entonces a Hawk que conoció a Dios solamente por oídas y no por vistas como después lo conoció en lo último de ahí del relato de Hawk tuvo que entrar entonces en desesperación allí para entonces tener ese encuentro con el Señor buscar entonces el rostro del Señor y decirle o sea que lo lo desafió que tenía que decirle tenía que montar juicio y probarle a Dios que él era justo que él no había pecado y eso lo que quería decir por la causa de la desesperación de su enfermedad que le había tenido allí turbado y vea perdió toda su hacienda y todos sus hijos por causa de la acusación de su amigo Elifat vino entonces lo que Dios lo que Hawk deseaba entonces hallar a Dios quien me dijera hallar a Dios y yo iría entonces hasta su silla y levantaría juicio y yo saldría ahí limpio saldría me probaría como oro y saldría me probaría y saldría como oro decía Hawk porque yo no he hecho nada y en realidad no había hecho nada pero hacía falta salir algo que estaba dentro de él hermano y hermana que me escuchas en esta hora Dios permite las cosas para que lo que está allí en su corazón lo que está allí dentro que está quizás oculto quizás usted piensa que anda bien y se siente bien y perfecto en todas las cosas pero cuando viene una dificultad repentina allí entonces sale aquello que está en su corazón y es lo que Dios a veces permite para que no quede porque Dios quiere un corazón limpio quiere ese templo que usted del Espíritu Santo templo del Espíritu Santo que esté limpio para entonces morar completamente por eso Dios permite a veces dificultades y así entonces limpiar todo lo que está allí toda la basura tiene que estar echada fuera para poder entrar entonces el Espíritu Santo en el hombre así que allí le pasó al pueblo de Israel el pueblo de Israel Dios lo sacó con mano fuerte desde ya de Egipto y le prometió a Abraham a Jacob y a Isaac la tierra que le daría a sus hijos a sus simientes una tierra que fluía leche y miel y fue lo que Moisés llevó a cabo sacándolo con mano fuerte no Moisés sino Dios a través de Moisés lo pasó por allí por el mar rojo lo abrió en agua lo pasaron en seco lo abrió en dos partes y lo pasaron allí en seco y vieron esas maravillas esos prodigios delante de ellos pero vemos que llegó el momento vemos la prueba las dificultades para aquel pueblo cuando le tocó a Moisés subir a la montaña que Dios lo llamó para entregarle las tablas de la ley y allí entonces Moisés se ausentó por 40 días y 40 noches y allí entonces el pueblo entró en desesperación porque ellos estaban detrás de su líder ellos estaban viendo al hombre no estaban viendo al gran Jehová del ejército que vieron sus maravillas sus prodigios cuando sacó ese pueblo de allá de Egipto con mano fuerte que le trajo las 10 plagas y abrió el mar ellos no podían ver al gran Jehová sino que veían entonces a su líder a Moisés y allí entonces cuando se le ausentó allí entonces entraron ellos en desesperación y ya no lo veían y buscaban a Moisés y no lo conseguían entonces llamaron entonces a su hermano Aarón y le dijeron que que era de la vida de aquel varón Moisés que lo había sacado de Egipto y ahora no lo veían haznos Dios se le dijeron a Aarón que nos lleve entonces por este camino y allí entonces vemos que Aarón cayó entonces en la trampa que vamos a decirle así la trampa que el diablo se pone a la gente para así hacerlo tropezar ya no Dios que nos guíen entonces porque nos damos del varón a Moisés que le había acontecido y allí entonces Aarón allí entonces le sacó entonces déme los los arcillos lo que tienen de oro y allí entonces dice Aarón que le salió un allí un muñeco de oro un becerro de oro le salió pero no fue que le salió lo hizo lo formó una imagen un ídolo allí pero cuando le preguntó a Moisés Aarón no me salió le quité las joyas allí el oro y me salió un becerro como le va a salir entonces fue él lo que lo formó un becerro pero vemos allí que vamos un momentico a Éxodo treinta y tres y vemos allí lo que lo que dice Éxodo treinta y tres uno cuando tocó ese 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 becerro de oro dice allí estaban los hijos allí buscando a Moisés y Moisés entonces estaba con Dios y dice treinta y tres uno Jehová dijo a Moisés ve sube de aquí estuvo el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré Abraham Isaí Jacob diciendo a tu simiente la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al morreo y al eteo y al pereceo y al ebeo y al jebuceo o sea él iba a echar fuera entonces ese enemigo fuera de 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 la presencia de su pueblo pero vemos que como Moisés se ve ausentado entonces desesperaron aquel pueblo y entonces mandaron a Aarón a hacer un becerro de oro para adorarlo como los dioses haznos dioses que nos guíen entonces porque ya no estaba Moisés que era su líder y ahora vemos allí que la confusión que cayeron tremenda a este pueblo porque Dios vio y le dijo Moisés Moisés tu pueblo se ha corrompido el pueblo se ha corrompido desciende porque han hecho un becerro de oro y han dicho estos son los dioses que nos sacaron de Egipto entonces allí Dios se airó grandemente y le dijo Moisés Moisés apártate de ellos y yo los exterminaré yo los acabaré y te pondré es un pueblo mejor o sea era Dios airado con aquel pueblo porque habían hecho un Dios o dioses que lo guiaban sabiendo que ellos habían visto las maravillas los prodigios del Dios Todopoderoso cuando lo sacó con manos fuertes de allá pero se les había olvidado esa cosa imagínense lo que es la mente del hombre lo que es cuando el diablo pervierte y le tuerce la mente y los pensamientos al hombre para hacerlo ver las cosas incorrectas entonces Dios ahí se airó completamente y allí entonces le dijo Moisés quítate porque yo los voy a acabar pero allí estaba un hombre que era un intercesor verdaderamente tipo y figura del Señor Jesucristo el único Dios mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre era tipo Moisés porque allí Moisés se paró entre el pueblo y entre Dios y le dijo no Señor que van a decir las gentes que sacaste este pueblo con manos fuertes de allá de Egipto y para matarlos aquí en el desierto no, no lo hagas primero matame a mí le dice ráeme del libro que escribiste o sea Moisés sabía Moisés tenía esa revelación divina de Dios que Dios llevaba un libro escrito que Dios tiene su libro de cada uno de ustedes amado hermano amigo que me escuche hasta ahora usted tiene usted es un libro escrito Dios lleva todo en su mente en su memoria lleva todo lo que usted ha hecho de que nació del vientre de su madre aún desde antes que saliera del vientre de su madre ya Dios había escrito de usted y de mí por lo tanto a Dios no se le escapa nada déjeme decirle entonces que Moisés sabía todas estas cosas bórrame del libro que has escrito le dijo pero no mates este pueblo porque va la gente a decir que es este Dios entonces este Dios es malo porque lo sacó de allá para matarlo aquí en el desierto no le dijo no mátame mi primera entonces y le dijo entonces yo le digo no a ti yo mataría al que pecare contra mí pero no 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 eres tú ellos ellos van a dar cuenta por por su por lo que han hecho si por eso tanto el señor le dijo entonces allí a Moisés y le dijo dile al pueblo entonces de esta manera que ya está bien allí fíjese algo tan tremendo allí que Dios lo llevó o sea o Moisés llevó a Dios o a recordarle sus promesas a recordarle las profecías que él había dicho anticipadamente allá muchos años antes que tuviera Moisés allí él lo llevó a las escrituras y le dijo señor acuérdate que tú leíste una promesa a Abraham a Isaac y a Jacob que les iba a dar y a su simiente que le iba a dar esa tierra que fluye leche y miel tú los ibas a llevar allá y ahora lo vas a matar aquí le dijo entonces allí entonces el señor este la Biblia dice que Dios no se arrepiente pero Dios dijo bueno está bien son las misericordias de Dios Dios dijo le dijo entonces bueno dile al pueblo entonces que suban y yo voy a mandar a mi ángel con ellos para que tomen esa tierra yo voy a mandar a mi ángel delante de ellos pero yo no iré en medio de ustedes bendito sea el nombre del señor Jesús ¿cómo es eso? iba a mandar sus guardadores para que acabaran con los enemigos sus ángeles pero él no iba a estar con él él le iba a dar la espalda a aquel pueblo bendito sea el nombre del señor Jesús cosa terrible cuando Dios le da la espalda a un ser humano cuando Dios le da la espalda a un pueblo cuando Dios le da la espalda a una iglesia que quiere hacer lo que ella quiere que no tienen a Dios en su medio sino que quieren ser son ellos que el pastor aquí mando yo aquí el que doy las órdenes soy yo aquí el que quiere estar está y que yo quiero tener tengo déjeme decirle que usted no es nada porque si no está Dios allí allí no hay nada absolutamente pero que cuando el Espíritu Santo se hace presente allí entonces es cuando hay vida en aquel lugar pero si usted quiere mandar y el Espíritu Santo lo echa afuera entonces usted debe decirle que está en un grave error si entonces Dios le dijo bueno dile que suban que mi ángel irá delante de vosotros pero yo no iré con ustedes yo no estaré en medio nuestro en medio vuestro eso es lo que le dijo ya pero en el versículo 3 dice de Éxodo 33 dice que los va a introducir en la tierra que fluye leche y miel porque yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura serviz porque eres pueblo de dura serviz no sea que te consuma en el camino era la razón que Dios no iba a subir con ellos porque los voy a consumir en el camino por lo rebelde que son pueblo de dura serviz y era la razón ellos buscaban a Dios entonces en esos ídolos en ese becerro de oro que mandaron a hacer y Dios estaba airado completamente con ellos para eso Dios entonces estaba allí un intercesor fíjense la diferencia de un amigo que era Elifaz para Joc pero sin embargo ese enemigo este amigo vino fue a señalarlo a a condenarlo a juzgar a Joc pero aquí estaba un hombre un amigo verdaderamente de aquel pueblo que era Moisés que si se paró delante en medio entre el pueblo y Dios y no condenó a aquel pueblo sino que le dijo Señor oh no los vayas a matar porque tú juraste tú le diste una promesa a Abraham a Isaac y a Jacob que el hijo de aquella tierra y a su simiente entonces allí por esa causa lo llevó a la escritura Moisés y hallándose Dios bueno está bien pero diles que yo no voy a ir con ellos me buscarán y no me hallarán ahora Jeremías 29 dice que me buscarán y me hallarán cuando me buscarán de todo corazón era la única manera de hallar a Dios era la única forma cuando usted tiene un corazón aparejado tiene un corazón allí constrito y humillado para buscar y hallar la presencia del Señor Jesús alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por eso es la única forma de conseguir los favores de nuestro Dios y Salvador Jesucristo ahora hallar a ellos iban entonces a gozar de la bendición de Dios porque Dios les iba a llevar el ángel y los iba a poner allá a gozar de esa tierra iban a gozar de la bendición de Dios de los beneficios de Dios ese pueblo pero más Dios el de las bendiciones no iba a estar con ellos porque se habían revelado contra Dios así cada uno vemos de las personas las vidas porque tienen los mismos beneficios Dios dice que su lluvia sale la manda Dios para justo e injusto su sol para buenos y malos entonces pero vemos que todo agarran beneficio de Dios buenos y malos pero entonces aquí vemos este pueblo que le aconteció lo mismo allí eran beneficiados con lo que Dios le mandaba los beneficios de Dios pero más Dios le había dado la espalda ahora Moisés conociendo todas estas cosas y sabiendo a quien le habían dado la espalda Moisés le dijo allí en el versículo 33 14 15 dice Moisés y Moisés dijo y el Señor le dijo Moisés mi rostro irá contigo y te haré descansar aleja Moisés ahora Moisés le responde aquí y le dice si tu rostro no ha de ir conmigo no nos saques de aquí porque Moisés sabía que sin Dios estaban desamparados sin Dios estaban muertos sin Dios estaban acabados completamente por eso amado hermano amigo me escuchan a esta hora si usted quiere conseguir y hallar los favores de Dios tiene que tener entonces entrar por los mandatos por el camino que Dios ha trazado en su palabra a través del arrepentimiento a través de ese reconocimiento que Dios pone en cada de nosotros porque nos dio una mente nos dio un espíritu nos dio un cuerpo y nos ha dado una conciencia de saber y conocer lo que es bueno y lo que es malo así que nada está este delante de Dios así oculto todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta amados hermanos amigos que me escuchan en esta hora ahora así mucha gente en el día de hoy muchas iglesias gozan de los beneficios de Dios y de sus dones de sus sanidades y milagros que Dios puede hacer en medio de ellos del pueblo pero si recrean ellos podemos decirlo así pero Dios está lejos de ellos por qué causa porque han desechado al Espíritu Santo el Espíritu Santo viene a la iglesia para así allí corregir redarguir con su palabra a cada uno que está allí y los que no aceptan dicen no yo mi iglesia la manejo de esta manera mi iglesia aquí yo mando yo y aquí predica el que yo digo y no separar de aquí cualquiera sino lo que yo digo entonces quiere decir que allá en esa iglesia es el hombre el que manda no es Dios el que manda entonces Dios como dice ah bueno no me dan permiso para predicar yo entonces bueno yo me aparto mejor me voy de aquí y no solamente Dios dice me voy de aquí sino que ya no estoy no iré con ellos dice ahora entonces le dan que la espalda al Dios todopoderoso al Espíritu Santo entonces ahí está obrando entonces en esa iglesia el hombre pura carnalidad y no entonces el Espíritu Santo obrando a través del hombre bendito sea el nombre del Señor Jesucristo eso vemos allí en Salmo 32 ahí dice por esta causa orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte entonces Moisés oró a la faz del Señor para allí conseguir el favor y Señor si tú no vas conmigo no me saques de aquí fue lo que dijo Moisés y allí entonces lo mismo que dijo Moisés allí Job cuando vio que lo que él había vociferado estaba errado completamente que él había dicho cosas que no tenía que haberla dicho y ahora cuando el Señor le dijo ah bueno tú quieres hablar conmigo ciñete después de tus lomos amarte los pantalones y ahora yo hablaré y tú me responderás lo que le dijo el Señor y allí entonces cuando empezó a preguntarle Job quedó entonces atónito quedó allí entonces anonadado porque no había respuesta no había cómo ni forma para responder aquellas preguntas que el Señor le estaba diciendo el cual una de ellas dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra cuáles son sus bases cuáles son sus medidas que las sostiene entonces allí estaba entonces Job en el aire completamente porque no había respuesta cuando todas las estrellas del alba los hijos de Dios se regocijaban delante de él entonces nadie podía hablar y decir entonces o Job puede decir dónde estaba él no tenía palabras para responder ahora no había sido revelado en ese tiempo que nosotros estábamos en su mente que nosotros estábamos con él cuando él fundaba la tierra ahora nosotros podemos responder en esta hora porque hay revelación divina de Dios en el tiempo que estamos viviendo en este último tiempo que Dios ha abierto la Biblia Dios ha abierto el panorama ha abierto esos secretos esos misterios para dárnoslos a conocer en este tiempo el cual estamos viviendo porque ya él dijo que es el tiempo de la restauración de todas las cosas así que Dios está entonces buscando o o está llamando y diciéndole la forma como hallarle como buscarle así que dice allí Santiago 4 8 allegados a Dios y él se allegará a vosotros entonces cuál es la forma entonces de allegarse en humillación en rendición en reconocimiento para que él entonces pueda perdonar nuestros pecados puede entonces limpiarnos con su sangre y allí entonces darnos el bautismo poderoso del Espíritu Santo es la única forma entonces de usted llegarse con ese reconocimiento a la presencia de Dios hallarlo para entonces usted entender señor yo no sabía esto señor yo lo había leído yo había visto estas cosas pero no lo entendía pero ahora lo entiendo no fue lo que dijo de oídas de había oído más ahora mis ojos te ven bendito sea el nombre del señor Jesucristo entonces que pudo expresar ahora me arrepiento en el polvo y la ceniza ahora yo entiendo que ahora lo que yo decía hablaba cosas que no sabía sin ciencia sin sabiduría pero ahora entiendo ahora tú hablarás y yo entonces oiré entonces ahora estaba ya preparado para enseñar para yo aprender y yo seré enseñado decía Joc yo aprenderé yo seré ahora oiré claramente lo que tú me dirás porque de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven estaba entonces que la revelación abierta para Joc que su redentor estaba allí que no importa lo que había acontecido en su vida él había permitido esa cosa para probarle al diablo que él era el verdadero hijo varón perfecto temeroso de Dios y apartado del mal que no había nadie como él en la tierra ahora cosas que Joc no sabía no entendía en la lucha la batalla que había estado allá arriba en el cielo y las palabras que había vociferado el diablo delante de Dios y Dios entonces le dio el permiso pruébamelo para que tú veas que ese es mi hijo y es lo que Dios está probando en este tiempo hijos e hijas de Dios en este día que estamos viviendo lleno de tanta tiniebla lleno de tanto mal porque esto está plagado déjeme decirle el mundo de tanto espíritu malo porque la Biblia en capítulo 9 de Apocalipsis dice que la tapa del abismo fue abierta y que salieron de allí 200 millones de caballos o sea de fuerzas espirituales demonios que salieron de allí y esto está plagado entonces de demonios en este mundo el cual estamos viviendo por eso muchas veces que le digo amados hermanos amigos que no conocen la escritura que lo que estamos peleando no es con carne y sangre sino contra espíritu potestad principado señores estas tinieblas gobernadores de estas tinieblas allí malicias en los aires allí estamos entonces peleando contra un enemigo que es oculto que es invisible pero es una realidad Job no sabía eso no entendía por eso pudo vociferar aquellas palabras pero tuvo la oportunidad de humillarse reconocer su mal reconocer que le había fallado a Dios que lo que él decía hablaba como bestia bruta que él hablaba sin entendimiento sin conocimiento de Dios y allí entonces pudo decir señor de oída te había oído más ahora ojos te ven bendito sea el nombre del señor entonces que es la la gran pregunta quizás para ustedes como hallar a Dios bueno ahí lo dice Santiago claramente entonces 4 8 allegados a Dios y él se llegará a vosotros bendito sea el nombre del señor Jesucristo alleguese con reconocimiento humillarse ante la presencia de Dios reconozca que le ha fallado a Dios búsquelo y él estará presto para atenderlo así que el señor Jesucristo me les bendiga oremos señor Jesús Dios todopoderoso te damos gloria honra alabanza tu nombre en este día señor Jesús que nos ha concedido por tu misericordia estar aquí llevando tu palabra en esta hora señor Jesús te pido señor por cada una señor de la vida señor que tuvieron atento a tu voz señor Jesús dale señor la sabiduría dale por tu Espíritu Santo esa revelación divina para el santo como hallarte para el eterno oh Dios de la gloria tú sabes señor cada necesidad en medio de ellos señor Jesús llégate señor Jesús para que usted le pueda dar entonces las peticiones de sus corazones señor Jesús sabiendo señor tantos males que hay en el día de hoy para el eterno como están los enemigos señor o destruyendo señor las vidas para el eterno pero ten misericordia señor de aquellos señor que han oído tu voz señor Jesús que han podido señor estar al alcance señor de nuestras palabras señor Jesús que son tuyas para el eterno pues son palabras que tienen son espíritu y son vida haz la obra señor en sus corazones para el santo para que ellos puedan allegarse a ti señor con reconocimiento en el nombre del señor Jesucristo provele sin su necesidad del señor el que esté sano que esté enfermo sánale para eterno en el nombre del señor Jesucristo dale señor Jesús conforme a tus riquezas y conforme a tu palabra en el nombre del señor Jesucristo te lo pedimos amén y amén bueno ahora hermanos hemos llegado al final de este programa y será entonces hacerle la invitación para mañana Dios mediante cuando otros mis hermanos estén aquí llevando su santa y bendita palabra de estos medios de comunicación que el señor Jesucristo me les bendiga grandemente amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición de corrección y de fundamento espiritual para su vida estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora con la visión profética dada por el espíritu alzarán sus alas y su vista al cielo esperando el cumplimiento de la promesa que el señor ha dado en el tiempo final la verdadera iglesia será una super iglesia una super raza a medida que se acerca a él ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia que el señor les bendiga es el tiempo que el señor es el tiempo que el señor es el tiempo que el señor Gracias.